Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En la sombra del poder, el dictador Daniel Ortega parece sumergirse cada vez más en la oscuridad, abandonando sus responsabilidades y dejando un vacío preocupante en la conducción del país. A sus 78 años y tras más de 17 años consecutivos en el poder, Ortega ha transformado su presidencia en una serie de breves y selectas apariciones públicas. Su enclaustramiento en el búnker de El Carmen es evidente, limitando sus salidas a eventos protocolarios y ocasiones específicas. El líder, cuyas escasas intervenciones ya generaban sospechas, ha dejado de atender visitas oficiales y rara vez preside reuniones de trabajo del gabinete. Su última polémica aparición en el velorio de la esposa de Federico Lacayo, el 11 de febrero, solo confirma la creciente ausencia del mandatario, capturada en una fotografía que evidencia el esfuerzo por mantener las apariencias. Mientras Ortega se retira estratégicamente de la escena pública, son la controvertida bruja Rosario Murillo y su hijo Laureano Ortega quienes emergen como figuras prominentes, ocupando el espacio que el dictador deja vacío con sus misteriosas y prolongadas ausencias. La incertidumbre crece en Nicaragua, mientras la sombra de Ortega se alarga y sus estrategias de gobierno se encomiendan a otros actores en el escenario político. Daniel Ortega cada vez suma mayores y más prolongados periodos de ausencia. A sus 78 años de edad y con más de 17 años consecutivos en el poder, sus apariciones públicas son cada vez más escasas. Sus salidas del búnker de El Carmen se limitan a eventos protocolarios, aniversarios de natalicios o muertes de figuras nacionales y a las actividades oficiales de la policía y el ejército. Cada vez atiende menos visitas oficiales y nunca preside reuniones de trabajo del gabinete. En los meses previos, Daniel Ortega también se mantuvo ausente de la gestión de gobierno. En septiembre tuvo un récord de seis apariciones en un único mes, incluyendo el recibimiento de la antorcha de la independencia centroamericana. Luego apareció hasta el 13 de octubre para la entrega de 250 buses chinos. En un nuevo giro de los acontecimientos, el déspota Daniel Ortega ha extendido sus tentáculos de represión hasta el país vecino Costa Rica, exigiendo la extradición de opositores acusados de asesinato. El más reciente trofeo en esta macabra casa es Douglas Gamaliel Álvarez Morales, entregado a la policía sandinista en días pasados. Sin embargo, el peligro ahora se cierne sobre otro opositor, Reinaldo Picado Miranda, ex miembro de la denominada contra nicaragüense actualmente encarcelado en la cárcel del Virilla en Costa Rica. Este ciudadano, también requerido por el orteguismo y vinculado al caso de la agente policial nicaragüense, enfrenta la posibilidad de caer en las garras criminales del régimen. La incertidumbre crece mientras se espera que las autoridades jurisdiccionales se mantengan firmes y no entreguen a este segundo ciudadano a un destino oscuro bajo la tiranía de Ortega. El panorama para aquellos que se oponen al régimen se vuelve cada vez más sombrío, y el temor de ser víctima de la implacable maquinaria represiva de Ortega se intensifica. Y con esa misma suerte, podría correr el ex miembro de la denominada contra nicaragüense, Reinaldo Picado Miranda, quien permanece en la cárcel del Virilla, Costa Rica. Ciudadano que es requerido por el orteguismo y al que le acuñan también el caso de la agente policial nicaragüense. Al menos esperamos es que la vea corpus que ha sido interpuesto ante la sala de lo constitucional de Costa Rica pues sea resuelto favorablemente y que debidamente la sala constitucional mande a compelir a las autoridades jurisdiccionales de que no entreguen al segundo ciudadano que está siendo pedido en extradición. En medio de la turbulencia política que sacude a Nicaragua, un rayo de esperanza brilla para la periodista Jocelyn Montes, quien estuvo al borde de enfrentar el oscuro destino que aguarda a los opositores bajo la férrea dictadura sandinista. Tras la tormenta desatada por la extradición del opositor desde Costa Rica, Estados Unidos ha intervenido con una decisión que marca un giro crucial en la vida de Montes. El defensor de derechos humanos Pablo Cuevas, exiliado en tierras estadounidenses, ha confirmado que un juez de migración en Miami, Florida, ha revocado la orden de deportación que pendía sobre la periodista. Este desenlace no solo representa un alivio para Montes, sino también un triunfo para la libertad de expresión y los derechos fundamentales en la región. Sin embargo, el episodio subraya la sombría realidad que enfrentan los disidentes bajo el régimen de Ortega, donde las voces críticas son silenciadas y la represión se cierne como una sombra constante sobre aquellos que osan desafiar la tiranía. La fiscalía presentó un escrito al juez donde manifestaba que no tenía más interés en proseguir impulsando el proceso de deportación en contra de Jocelyn y de que tampoco si era favorable a Jocelyn y lo que dijera el juez, tampoco no iba a apelar. Entonces, ante eso, el juez tiene las manos libres para resolver y el día de hoy, martes, pues manda a cerrar el proceso de deportación. El ominoso rastro de Daniel Ortega, el autoproclamado líder de Nicaragua, revela un preocupante afán por emular a dictadores y déspotas de la peor calaña. Desde el inicio de su mandato, Ortega ha tejido una red de medidas atroces y criminales, consolidando su camino hacia la tiranía. Su devoción por figuras como Augusto Pinochet, un siniestro dictador que sembró el terror en Chile, no pasa desapercibida. Aunque en el pasado mostró un tímido rechazo al golpe de estado de Pinochet contra Salvador Allende, es evidente que Ortega ha decidido adoptar las mismas tácticas de represión y opresión en Nicaragua. Este dictador en Ciernes parece estar ansioso por infundir miedo y silenciar cualquier vestigio de oposición, buscando alcanzar un control total sobre la nación. Mientras Ortega sigue los pasos de sus oscuros ídolos, el pueblo nicaragüense se ve atrapado en una espiral de violencia y represión que amenaza consumir al país en una era de dictadura sin piedad. Mientras esas fuerzas fascistas tengan legitimidad en Chile, no habrá democracia en Chile. De esa manera llegó Hitler al poder. Hace 50 años se produjo un golpe como el que añoran los vendepatias en contra del presidente Salvador Allende. Una intervención abierta de los Estados Unidos de Norteamérica que conspiraron con Pinochet los planes para promover paro, huelgas. No querían un gobierno popular ni en su país ni en ningún otro país. En su persistente afán por glorificar el socialismo como la panacea política, el criminal Daniel Ortega no escatima esfuerzos en difamar a Estados Unidos y las naciones europeas, acusándolos de ser los mayores criminales de la historia. Sin embargo, el dictador parece sufrir de amnesia selectiva, olvidando que líderes como él mismo, que recurren a medidas tiránicas para imponerse, también merecen el título de criminales. La trágica historia de países como Cuba y Venezuela, que han seguido el mismo sendero nefasto, demuestra que estas políticas solo conducen a la miseria y obligan a la población a huir como criminales, abandonando sus hogares y sacrificios de toda una vida. Ortega, en su ciego fanatismo, elude reconocer las consecuencias reales de sus ideologías, mientras sume a Nicaragua en una espiral de opresión y desesperación que amenaza con emular las tragedias de estos regímenes socialistas fallidos. Hoy más que nunca, en la historia de la humanidad, el mundo demanda, exige paz. La están exigiendo en las ciudades de los Estados Unidos, hay la gente marchando, en las ciudades europeas, viene despertándose en el mundo la conciencia de que es necesario acabar con los imperios. El panorama económico en Nicaragua se tiñe de preocupación, evidenciando el desastroso manejo de la economía por parte de los dictadores criminales que han gobernado con un enfoque egoísta y despiadado. Según el último informe del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, la canasta básica cerró en enero a una asombrosa cifra de 19.855.77 Córdobas. Este alarmante dato se suma a la noticia de que la inflación en enero alcanzó un 0.28%, destacando la incapacidad de los líderes actuales para garantizar una calidad de vida digna para el pueblo nicaragüense. Mientras estos dictadores priorizan sus intereses personales, la población se ve obligada a enfrentar el aumento desmedido de los precios de los productos esenciales, sumergiéndolos aún más en la precariedad económica. La falta de sensibilidad y compromiso con el bienestar del pueblo revela una gestión económica desastrosa que pone en peligro el futuro de la nación. La canasta básica en Nicaragua cerró en enero en 19.855.77 Córdobas indica el último informe del Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE sobre el valor de la canasta básica en el país. De acuerdo al informe publicado en el sitio web del INIDE en diciembre del 2023, la cesta familiar se cotizaba en 19.800.85 Córdobas, es decir, que subió 54,92 Córdobas en el primer mes del año. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.